Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca no ficharía a Diego Barbosa para la siguiente temporada. El día de hoy salió la noticia de que los Diablos Rojos podrían estar en búsqueda del lateral del Atlas, Diego Barbosa, pero al parecer todo quedó en un simple rumor. El periodista de TV Azteca, David Medrano, mencionó que Toluca se está buscando un refuerzo más, pero es un defensa central. Los Diablos están muy bien armados con todos los defensas laterales y es por eso que no buscarán a alguien más. Ignacio Ambriz solo buscaría que le llegara un defensa central más, si Aretha Ortega no presenta mejoría en este inicio de temporada y como va evolucionando de buena forma de su lesión, no se han apresurado en alguna contratación y se dice que buscarán a un defensa central del Atlante. Por otro lado, América y Cruz Azul se han interesado en jugar como local en Toluca. El presidente deportivo Francisco Zuinaga del conjunto de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX dio a conocer que aún las directivas de los equipos del Club América y el Cruz Azul aún no se han acercado con ellos, para buscar jugar como local en el Nemesio Díez. Desde hace algunos meses se ha venido especulando las posibles sedes de ambos equipos de la Liga MX, ya que el estadio Azteca tendrá que ser remodelado para cumplir los requisitos que le exige la FIFA, para poder ser una de las sedes de la próxima Copa del Mundo del 2026. Francisco Zuinaga dejó en claro que ni los directivos del Club América y del Cruz Azul se han acercado con los Diablos Rojos del Toluca, por lo que no hay nada oficial aún pero no descarta que en un futuro puedan realizar la petición por la calidad del estadio Nemesio Díez. Ya por último, Ambriz reconoce que no tienen pretextos para la apertura 2022. El director técnico mexicano Ignacio Ambriz reconoció que ya no tienen pretextos de cara a la próxima temporada, a un día del arranque de la jornada, un frente a Necaxa. El estratega de los choriceros habló frente a los medios de comunicación, donde destacó el gran trabajo que realiza la directiva del equipo para traer a refuerzos de gran calidad y con una buena trayectoria en México. Ignacio Ambriz reconoce que quedaron a deber la pasada temporada con los Diablos Rojos del Toluca, por lo que busca darle otra cara a su nuevo plantel y meterse a pelear por los puestos de liguilla, regresando a la institución su grandeza. El torneo pasado se hablaron muchas cosas, pudimos cometer muchos errores, pero hoy no tenemos pretextos, lo único es salir a la cancha, dejar lo mejor de uno, sacar buenos resultados y luchar por ese trofeo que tanto queremos, que usted desea. Esperamos poder cumplirlo y festejarlo, es el compromiso. Finalizo en conferencia el entrenador de los Escarlatas.